Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración Oh dignísimos abuelos de Cristo, Joaquiniana, yo, miserable pecador, tengo grandísima confianza en vuestros méritos y seguro amparo, sabiendo que nada negarán a su nieto e hija, Jesús y María. Y pues al presente me hallo, con un singular anhelo y grave necesidad, he propuesto eficazmente implorar vuestro patrocinio durante esta novena, ofreciendo cada día alguna devoción a honra vuestra, para que por su intercesión consiga yo el consuelo que deseo de la Divina Misericordia, siendo mi fin principal y lo que sinceramente pretendo, la mayor gloria de Dios y la salvación de mi alma. Quiera, su divina majestad, por vuestros altos merecimientos, escuchar piedosamente mis ruegos, permitir que después de esta novena, logre yo lo que en ella fervorosamente pido. Amén. Con corazón humilde y devoto corazón, llego hoy, por la primera vez, a su presencia. Oh, gloriosos abuelos de Jesucristo, Joaquín y Ana, confiado suplico, sean mis fieles intercesores ante Dios, a fin de que por vuestras heroicas virtudes me conceda lo que tanto deseo y vos lo ignora. Oh, dichoso par Joaquín y Ana, grandísima es la confianza que en ustedes tengo, creyendo que el clementísimo Dios no podría negar a mis instancias si yo dignara de patrocinarlas y recomendarlas con una sola palabra. Pues a medida de la soberana honra con que el Eterno Padre ha ensalzado entre todos los demás santos para que fueran dignos abuelos de su unigénito, serán el trono de su misericordia, su poderoso amparo y dichosos vuestros devotos, si el Hijo les aventajó hasta admitirlos por gloriosos padres de su Madre, María Santísima. No puede dejar de escuchar ahora en el cielo, cumpliendo vuestras intercensiones. Y si el Espíritu Santo se ha reconocido por tan rectos que entre todos los justos de la ley antigua, escogió por manantiales de la gracia, ¿cómo rehusará la que ahora pides para mí, pobre pecador? Finalmente, si la Santísima Trinidad les ha honrado en la tierra, más que otros santos, sin duda, ahora en el cielo, querrá complacerlos y acceder a vuestra súplica. Por esto, vivo seguro, oh santos protectores míos, Joaquín e Ana, de que están rogando por mí, infaliblemente, y seré consolado en mi trabajo. Oh escúchenme, piadosos abogados míos, y rueguen a Dios por mí. Lleguen confiados al trono de la Santísima Trinidad, representando mi aflicción con palabras lastimosas. Y lo que mereciste en la tierra, pedirle por su infinita bondad, que tenga misericordia de mí. Oh amantísimos, benignos y clementes patronos míos, Joaquín y Ana, escuchen mi oración, alcánzame en lo que pido, proponed mi necesidad, es la que encomiendo de lo más profundo de mi corazón. Y ruego que se acuerden piadososísimamente de ella. Habla a vuestro dulcísimo nieto, una sola palabra cariñosa por mí, diciendo, Amantísimo Jesús, en nuestra contemplación, apiáanse de ese humilde pecado, y concéganle lo que tan fielmente solicita. Escúchenle por la mucha confianza que nosotros tiene puesta, sin permitir que se vaya desconsolado. Amén. Os recuerdo, dichosísimo par, Joaquín y Ana, el regocijo que causó la concepción purísima de María, y por él suplico, mi alcance de Dios gracias para servirle, según la obligación de mi estado, y lo que pido en esta novena. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejen caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santos, Ana y Joaquín, rueguen por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.